30 años y se ve igualita. 30 años se ve bella, ¿no? Es como que se fuera ayer. ¡Corto flasca! ¡Dallanara Torres, tuyo, hijo! ¡30 años, victoria! Dayanara Torres cerró con broche de oro en su ciudad, Toa Alta, toda una semana de celebración como parte del trigésimo aniversario de su reinado en Miss Universo. ¡Dallanara, te amamos! Donde cientos de admiradores salieron a las calles para saludarla. Estoy feliz con mis hijos atrás viendo todo. Siempre la emoción está a flor de piedra. Siempre, siempre, eso no cambia. Pero imagínate, ¿cómo no? Mi pueblo que me quiere y que le debo tanto. Nuestra amiga llegó acompañada por sus hijos, su mamá, su hermana y hasta su novio, quienes nos compartieron su emoción al poder vivir tan emocionante celebración. Una emoción, en el carro veníamos llorando y se topara que le estuviera dando apoyo. Emocionantísimo. Tengo una labia, como si volviera a pasar de nuevo. De verdad, de verdad. Tengo una emoción de ahí tan grande que no se puede decir. Eso es espectacular, ¿no? Ver toda esa gente, ese amor. Yo creo que lo más interesante es ver los hijos de ella viendo eso, ¿no? Eso es lo que más me emociona. Treinta años y se ve igualita. Treinta años y se ve bella, ¿no? Es como que se fuera ayer. Es afortunado, ¿no? ¿Ah? Es afortunado usted. Ah, gracias. La siempre reina de Puerto Rico aprovechó nuestra cámara para enviarle un mensaje a todas esas jóvenes que, como ella, quieren lograr su sueño. Vale la pena soñar y lograr lo que uno desea. Y yo creo que hay que visualizar y ponerlo en las manos de Dios. Yo creo que si uno tiene mucha pez y ora, las cosas llegan. La gran sorpresa de la noche fue el regalo de la réplica del vestido con el que ganó el Miss Universo en el 1993. Para ella fue de mucha emoción. La celebración concluyó con fuegos artificiales y la presentación del merenguero Manny Manuel, quien puso a bailar a Dayanara y a todos los asistentes. ¡Qué belleza! Cari, si Dayanara compito y gana. Sí, está preciosa, ¿verdad? O sea, sorprendente, guapísima. Y ¿sabes qué es lo más lindo de ella? Que es una mujer de verdad humilde, una mujer trabajadora, una excelente madre. Vemos la relación tan bonita que tiene con sus hijos. Y un ejemplo, un ejemplo de mujer. Y mira que había gente, porque una vez yo recorrí de punta a punta a Puerto Rico en cuatro horas. Y en un solo barrio hizo cuatro horas, sí que había gente. Sí que había gente. De verdad que es increíble verla. Y como dije, la relación que tiene con sus hijos, una relación muy bonita. Me encanta verla enamorada también. Qué bueno. Se merece toda la felicidad del mundo. Y el gordo y la flaca es su casa. Y aquí la queremos mucho. Y un aplauso para Dayanara. Vamos a hablar de mi querido Danilo Carrera que puso en pausa el mundo de las telenovelas después de finalizar el rodaje de El Amor Invencible. Mario Hurtado conversó con él en la ciudad de Los Ángeles, donde le confesó que lo ha dejado todo por una mujer. En la ciudad de Los Ángeles nos encontramos a nuestra cosita linda, quien nos contó por qué abandonó México y las telenovelas, por lo menos momentáneamente. Para mí es más importante igual irte a estar compartiendo con mi familia que estar trabajando. Pues no importa cuánto dinero, fama, reconocimiento, novelas, sagas, al final del día lo más importante es tu familia. Y creo que eso es algo que no lo digo yo solamente. Lo dice la mayoría de los hombres que entienden que tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestras madres y proteger a nuestra familia. Y lo más importante para mí es eso ahora. Yo crecí con la Mujer Maravilla, mi mamá tenía tres trabajos, sacó adelante a cinco niños y imagina que los cinco como comíamos, somos cinco hombres en la casa y esto de aquí solamente va a ser un bache en el camino, estoy seguro que va a salir adelante. El CIT a la mamá de Danilo resultó ser diagnosticada con cáncer y nuestro amigo paralizó todo lo que estaba haciendo para estar a su lado, apoyarla y ayudarla en todo lo que se necesite. Por cierto, nuestro querido Danilo resultó estar solterito y a la orden de nuevo. ¿Soltero? Ni me preguntes más que estoy soltero. Te digo, ahorita estoy en un proceso totalmente diferente de mi vida, en un momento en el que cambian el enfoque. Igual hay unos ojitos azules por ahí que me andan guiñando el ojo, así que, no sabes, tal vez pronto no esté soltero. Desde hace unos días hemos estado viendo a peso pluma acompañado de esta joven que se llama Dania Méndez y al parecer el romance marcha viento en popa y ahora le explicamos por qué. Ella es mexicana, es modelo y estuvo con él en República Dominicana grabando un video musical. Al parecer, el chico desde que la conoció quedó prendado de ella y hasta la llevó a México hace dos días. Y nada de eso de llegar separados, no señor. Los dos llegaron juntitos y agarraditos de las manos. Lo lógico es que muchos nos preguntemos, entonces, ¿quién es realmente la noviecita de peso pluma? Pues ella tiene 31 años y él tiene 23. Ella se dio a conocer internacionalmente cuando participó en un reality show y después participó en otro en donde sostuvo un intenso romance con el actor Arturo Carmona. También se sabe que fue novia de Lord Dwee, el cantante de Piso 21. Tiene más de 4 millones de seguidores en las redes. Redes que están repletas de sugestivas fotos que, sobre todo, muestran su belleza exterior. Nuestro indiscreto lente lo cachó comiendo en un lujoso restaurante de la Ciudad de México y, como ven, Peso Pluma literalmente casi se la comía a besos. Besos que, por cierto, fueron muy bien correspondidos. Después salieron muy juntitos, tomados de la mano y rodeados de seguridad y de curiosos que a lo mejor ni sabían quién era este muchachito flaquito que andaba con esta despampanante mujer. Bueno, ustedes se imaginan Peso Pluma, que vaya a grabar un video, le llevan una modelo y de repente queda enamorado de la modelo. Pues esto es lo que podría estar pasando ahora con Peso Pluma. Todas las fanáticas, como lo dije en la historia, no se preocupen, que dicen, dicen, dicen algunos productores ahí en el Gordo y la Flaca que la chica cambia de novio muchísimo y que no se pueden imaginar cómo cambió Arturo Carmona por Peso Pluma. Bueno, me imagino que porque Arturo Carmona es más corpulento, tiene más músculos que Peso Pluma, pero bueno, Maybe Peso Pluma la enamoró con sus canciones. ¿Ustedes qué creen? Bueno, a lo mejor también le pagó bien por el video, ya estaban juntos, empezó la química. Bueno, aquí estuvo el grupo que cantó el video con él. El chico del momento, también a ella le conviene. No sé, Tania. Esta es la chica. Esta es la chica. Bueno, que la pasen bien, Raul, y al final son jóvenes los dos. Estoy seguro que la están pasando bien con ella. Claro, la están pasando bien. Roberto, ¿de qué tú te ríes? ¿Por qué estás viendo ese video tan cerca? Pero Roberto, ¿por qué estás viendo esa? ¿Tú la conoces? Absolutamente nada, Raul. Roberto, ¿tú conoces a la chica esta? No, no, no. No la sigo ni en las redes. Roberto estaba aquí viendo el video de cerca y decía, sí, yo la conozco. Pero bueno. Le pregunto a Irina Baeva, ¿qué otros dones tiene aparte de la actuación? Y escuchen lo que contestó. Irina Baeva amenaza con cantar algún día. Quizás como otras actrices que cantan como Marianita Giovanni, Gabi Spanik o Marjorie Del Sousa. Sí, sí, seguramente. Mira, nunca digas nunca. Le eché muchas ganas. Fue para... Fue... Fue... Ay, ¿sabes qué? Cantaba canciones de RBD. Cantaba canciones de RBD. Estaba bien emocionada. Este, me encantaría retomar. A lo mejor en algún momento llegué a entonar. Obviamente no a niveles de como los cantantes profesionales. Me hubiera gustado de toda la vida. Me gusta. Nada más que... Pues todavía no me siento lista para compartir este don de Dios que tengo para cantar. Oye, Irina. Irina, te voy a decir algo. No sé qué tal cantes, Irina. Te estimo mucho como amiga. Pero te voy a decir algo. ¿Qué? Irina aprendió a hablar español con acento mexicano viendo telenovelas. No me sorprendería que con esa tenacidad que tiene, cantara y le echara ganas y tal vez sí lo hace bien. Y ¿sabes qué? Es muy cierto lo que dices. Tiene una disciplina increíble. Porque habla español perfecto y que lo hayas hecho viendo telenovelas, pues no dudo que se ponga a escuchar música de Paquita, la del barrio, y le salgan igual. Yo te voy a decir algo. Si ella a mí me enseña a hablar ruso, aprendo rapidito. Que sea tu maestra de ruso. En tres días yo sé hablar ruso, ¿eh? Un paparazzi es una persona que está detrás de la vida privada de un famoso y mostrando lo que el famoso no quiere que salga en las revistas, en los medios. Los llamados paparazzis se han convertido en elementos fundamentales para los programas y las agencias de noticias de entretenimiento. Su trabajo suele ser muy bien remunerado, pero en ocasiones peligroso, por lo que ser intrépido es esencial. Pues yo, por ejemplo, tengo una maleta de disfraces. Yo cuando me tengo que... Los paparazzis muchas veces recibimos información de que tal famoso se va a Los Ángeles, ¿no? O tal famoso se va a la India. Ok, pero tienes la información del vuelo, no del hotel. Por lo cual tienes que comprarte el mismo vuelo y meterte en el mismo vuelo. Yo, por ejemplo, que salgo en televisión en España y me reconocen en los famosos, no me puedo ir a cara descubierta porque si me meto en el mismo avión, este viene detrás mío. Entonces tengo una maleta con disfraces, bigotes, pelucas, gafas, de todo. Entonces me lo paso muy bien cuando estoy en el avión al lado del famoso o voy al baño al lado del famoso o en el hotel ya me cruzo con el famoso en el bufé tal y no me reconoce porque voy disfrazado. Un paparazzi puede terminar su día con la cuenta del banco llena de dólares, pero en muchas ocasiones el premio solo serán golpes y hasta cárcel. Hay veces en ciertas situaciones no importa si te arrestan o no porque el valor de esa foto a veces vale mucho dinero. Cuando te arrestan, pues, medio día en la cárcel, cualquier persona yo creo que lo puede hacer. Fíjate que sí, principalmente cuando sigues a Luis Miguel, toda la seguridad de Luis Miguel era muy agresiva. Era porque ya no trae la misma, además ya Luis Miguel, pues, nada más es como que un sueño, ¿no? Cuando se escondía y todo, ahora ya aparece en muchos lugares como que Luis Miguel ya está perdiendo el chiste. Aunque se dedican a lo mismo, no es lo mismo ser paparazzi en Europa, Norteamérica o América Latina. Mira, los europeos son muy entrometidos y no tienen ningún problema. Se meten hasta la cocina y no tienen problemas legales, al parecer, porque siguen igual. Los de Miami tienen ciertas restricciones, pero yo creo que como cualquier paparazzi se tiene que cuidar y no salirse del orden público, ¿no? Y los de México, pues, tenemos un poco de más rienda suena. A mí los mejores paparazzis del mundo son los españoles. Como ven, la vida de un paparazzi está llena de peligro. Paciencia y en ocasiones de gloria. Quizás la gran mayoría lo hace por dinero, pero otros también les encanta la adrenalina de hacer algo oculto y sin permisos. Es por todo esto que los famosos los aman o los odian. Al principio, todos quieren que los fotografíen. Después, les molesta que les tiren fotos y, en fin, la relación famoso-paparazzi es, como decía mi abuelita, un matrimonio mal llevado. ¡Cómo no! Bueno, ¿qué es lo más rico o lo peor de ser paparazzi? Mira, déjame explicarte una cosa, porque yo fui un fotógrafo de noticias por mucho tiempo y después me puse a ser, bueno, bien conocido. Trabajaba para las grandes revistas Times, Newsweek, el periódico New York Times, el USA Today, y después de eso, me pongo a hacer la foto. Bueno, tengo todas las fotos estas, me gané todos los premios, no hagas nada, ningún gesto con la cara, que es la verdad. Eso es lo que dice Lili, tú sabes que siempre se burlan de lo que hago yo. Era uno de los fotógrafos de noticias que había ganado más premios en el mundo. Lili, tú sabes que siempre se burlan de lo que hago yo.